En rutas de prosperidad educativa, 40 jóvenes del municipio de Tisma en el departamento de Masaya culminaron sus cursos técnicos del campo que impulsa el buen gobierno a través del Inatec en la escuela Los 24. Nosotros seguimos avanzando para esas rutas de prosperidad, para que las familias de nuestros municipios, nuestras comunidades logren a salir adelante a través de la educación. Precisamente en este 41 aniversario estamos cumpliendo esos sueños, los sueños de Sandino, los sueños de Carlos, a través de la educación gratuita, de la capacitación técnica gratuita y de calidad, a través de este programa que es para toda la familia. Cuando nuestra juventud se prepara, cuando nuestro hombre, nuestras mujeres se preparan, eso hace que creemos, que innovemos, que seamos forjadores de ideas nuevas para salir en medio de la adversidad. Decía Albert Einstein que en la crisis nace la creatividad. Luego de tres meses del curso en sistema operativo y ofimática, los jóvenes cuentan con un título que los certifique, fortaleciendo sus conocimientos y dándoles herramientas tecnológicas. Para mí fue una nueva experiencia porque aprendí cosas nuevas que no sabía y divino porque me socialicé con los alumnos de las otras secciones y me llevé súper bien con la profesora y los exámenes fueron fáciles, bueno, que a mí fue una gran ayuda porque es cierto, en algunos gobiernos y en tiempos anteriores se vía que no existía ni tanto como el estudio gratuito ni los certificados técnicos que uno puede tener. Tanto como es certificado de computación, también se pueden hacer certificados de belleza y cosas así que son bonitas y promueven y motivan tanto como a la juventud y a personas que son mayores de edad. Pienso que es divino lo que el gobierno está haciendo y que continúe así. Contento pues porque gracias a nuestro gobierno nos dan gratis los cursos. Les informó desde el departamento de Masaya con imágenes de Alex Girón Zúñiga, Carla Sainz, Padilla, Multinoticias.